Han pasado 36 años. 36 largos años con la celebración ahogada en la garganta. Sentimos la angustia. Sentimos cada derrota, cada desilusión, cada cálculo en nuestra cabeza. Hasta nos volvimos matemáticos. Nos acostumbramos a ver de ahí. ¿Qué cosas no nos dijeron por seguir amándote? Han pasado 36 años hasta hoy. Hoy nos han hecho disfrutar la victoria. Gritar con entusiasmo el gol. Vivir nuevamente la euforia. En Arca Continental Lindley, no solo somos hinchas cuando ganamos, sino que lo hemos sido siempre. En las buenas y en las malas. Esto es parte de nuestro ADN. De enfrentar cualquier adversidad con la frente en alto y salir adelante como un solo equipo. Un equipo que da todo de sí. Alentándose el uno al otro y celebrando juntos la victoria. Porque cuando llega la hora de lucharla y seguirla hasta el final, todos, todos sudamos la misma camiseta. Con cada grito, cada gota de sudor, cada salto, seguiremos contigo, Perú. No solo fueron 36 años. ¡Fueron 108 años juntos! ¡Y vamos por más! Selección peruana. Saboreamos contigo el éxito ayer, hoy y siempre. En Arca Continental Lindley, nos ponemos modo mundial.